Música Señores, el primero que vamos a recibir es al señor Carlos. Un fuerte aplauso por favor. Aplausos Buenas tardes, buenas tardes. Choco, un mosquito me ha dado calambre esta noche. El señor mosquito tan pequeño, pequeño que es, me ha picado en mi huevo. No puedes imaginar el susto que he tenido. O sea, en todo mi cuerpo, solamente ahí él ha visto para picar, ¿no? Pero mi mujer, para hacerme ver que ya conoce el nombre de mi amante, ha dado el nombre de mi amante a la muñeca de la niña. Y cada vez que la niña llama a la muñeca, yo me asusto. De verdad, estoy buscando forma de tirar a esta muñeca. Un vecino mío se ha escapado de su casa porque él ha prometido a su mujer que cada vez que van a hacer el amor, él va a poner cinco mil aparte y darla todo durante las fiestas. Solo que dos semanas después han hecho las cuentas y el señor ya debía 350 mil a su mujer. Yo estaba en mi casa con mucho calor, ¿no? Y me he ido a sentar en un bar que tiene aire. Solo tenía mil francos en mi bolsillo. Ya sabéis que uno no puede sentar en un bar sin consumir. He pedido una Fanta. Y mi plan era tomar esta Fanta durante más de cuatro horas para aprovechar el aire. Ahí ha entrado una chica muy sexy. Y mientras todo el mundo la miraba, ella ha venido a sentar en mi mesa. De verdad, a veces uno busca problemas sin saber. Solo yo tenía mil francos en mi bolsillo. Pero yo no sé cómo me ha entrado el coraje de llamar a la camarera que dé algo a la chica. Y la chica ha pedido un chato de bailes. Madre mía. Solo yo tenía mil francos en mi bolsillo. Y el chato de bailes era cinco mil. Mientras yo calculaba cómo tengo que pagar una cuenta de seis mil con solamente mil en el bolsillo. La chica me ha dicho que su chico la molesta mucho. Que ella quiere que yo le ayude. Que si su chico la viene a buscar, que yo le diga que ella es mi amante. Que nos casaremos la próxima semana. Ella me ha prometido que si yo actúo bien, ella me va a llevar a su casa para recompensarme. No tardó ni dos minutos. Entró un señor con tres guardias de espaldas. Vino directamente a nuestra mesa. Y dijo a la chica. Señora, ¿qué haces aquí? No te estoy buscando. La chica, en vez de contestar a su señor, me dijo. Dile. Dile. Habla. El señor me preguntó. ¿Qué quieres decir? De verdad. Yo miré a la chica. Yo miré al señor con sus tres guardias de espaldas. No me vino ni la fuerza para abrir mi boca. Ahí el señor dijo. Con esta basura, si tú me engañas. El señor me dijo, idiota, imbécil, muerto, hambre. No quiero abrir mis ojos y volver a verte aquí más. Por Dios. Yo mismo no sé cómo he hecho para llegar a mi casa. Solo yo sé que he perdido mi teléfono mientras yo me escapaba. He conquistado una chica. Ella me ha dado el número de teléfono de su marido. Solo que ella no me conoce. Cuando he llamado, su marido ha contestado. He dicho a su marido que yo soy el recepcionista del hotel donde ella suele traer a sus chicos. He dicho que quiero que ella me venga allá, mi dinero de preservativo que ha cogido. Desde ayer me están llamando, no contesto. Estoy en mi casa. Escucho como un vecino se queja que su mujer ha hecho medicina de amor. Para que él sea muy enamorado. Que todo lo que su mujer quiere, que él se lo haga. Hasta la quiere rechazar. Pero ¿cómo? ¿Alguien tiene suerte así y se queja? Si una mujer no te quiere, ¿te puede hacer medicina? Aquí estoy, desde mi nacimiento. Ninguna mujer se ha atrevido a hacerme medicina de amor. Y uno está ahí quejando. Pero yo también quiero que me enseñan que ahí va el señor que su mujer ha hecho medicina. Yo también quiero ser tan feliz que trabajo mi dinero. Lo doy todo a mi mujer. O que veo como mi mujer me engaña con otro hombre y no me importa. Si uno se dedica a mirar traseros, aquí en esa ciudad se va a quedar tonto. De verdad. Creo que hay tías que salen de sus casas para provocar con sus vestidos. Y a veces esto suele hacer que una parte de mi cuerpo se engorda. No sé cómo es vuestra madre, pero la mía es una maravilla. De verdad. Cuando yo era niño, mi madre tenía dos formas de llamarme. Si me llama cariñosamente mi papá, mi chico guapo, iré corriendo porque sé que todo está bien. Pero si me llama con mi nombre, Carlos, Carlos, ¿dónde está este imbécil? Iré despacito porque yo sé que la cosa está mal. Y si mi mamá me ve, solo escucho, no te mueves. Si tú intentas escapar, yo te voy a matar. Cuando mamá dice así, es que la paliza ya está al lado. De verdad. Y si mi mamá me quiere pegar, no escapo, ella me coge. Toda la rabia que ella siente por mi padre, me va a caer encima. Sí. Con la edad sí me he dado cuenta que todos los insultos que mi madre me daba cuando yo era niño, no eran míos, sino de mi padre. Pero la gente tiene miedo de la muerte. Un profesor ha dicho a los alumnos que cada uno debe describir su pueblo. Escuchar como un alumno ha descrito su pueblo. Mi pueblo está situado en el bosque. Hace falta andar dos días para llegar allí. Los coches no llegan en mi pueblo. Si un coche entra, no va a salir más. El 95% de la gente de mi pueblo son brujos. Y todos los niños están iniciados a la burjería a partir de los 5 años. Los niños de mi pueblo les gustan tener buenas notas en los exámenes. Por ejemplo, si un profesor da una mala nota a un alumno de mi pueblo, ese alumno le va a matar directamente en 7 días. Así que, señor profesor, ya sabes qué hacer. ¿Qué nota pensáis? Le he dado 10 con un excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.